¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 7, por dentro del 4, abierta el 11, dos jugadores posibles que quedan el 1, el 8 y el 9, el 10, el 6, el 2, desconectada el 5. Deja todos los primeros metros, el 7 por fuera con dos cuerpos ahora de ventaja sobre el 11 que sale a buscarla, quedando en la tercera ubicación, la número 4, está precedida por dos cuerpos, el 9, cuerpo y medio, el 8, más atrás el 2, el 10, el 1, el 6. A 7 cuerpos y el pescocio sigue cerrando la marcha del 5, van a enfrentar los 700, ahora casi mitad de codo, se acortan las distancias, el 7, pequeño y ventaja sobre el 11 que existe por fuera, a 3 largos vuelve a la carga por el lado de la pista del 4, por fuera también se arrima la competidora del número 9, varios cuerpos quedan el 8, el 2, más atrás el 1, el 5, ahora se seque y cierran la marcha, pisan las potrancas, la recta final, 7 y 11 luchando cabeza a cabeza, se viene arrimando por fuera el número 4 también el 9, del fondo el 8, 250 metros para el disco, el 7 por dentro, pequeña la ventaja sobre el 11 que insiste, desde el fondo insiste en el 4 y el 9 que entra muy fuerte, 120 metros finales, el 11 logra sacar ventajas al 7, al 4 y el 9 que entra fuerte, 50 metros para el disco, la número 11 con ventaja sobre el 9 que insiste por fuera, van a buscar el disco, el 11 por dentro, el 9 por fuera, cabeza a cabeza y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.